Hola guerreros, ya paso mas de un año desde la espectacular victoria de Khabib Nurmagomedov sobre Conor McGregor. Ambos son excelentes atletas y es muy probable que los veremos enfrentarse en el futuro de nuevo. Hoy hablaremos sobre como entrena Khabib Nurmagomedov y de su rutina. Y que información útil pueden sacar de este video amigos. Primero, si les interesa bajar de peso o detenirse, deben parar bolas a como entrena el con cuestión de cardio ya que logra bajar unos 12-15 kilos antes de la pelea. Y segundo, el es aun otro ejemplo de que no tienes que tener los bíceps mas grandes que tu cabeza o ser un mega pechón para que te admiraría todo el mundo, solamente necesitas estar dedicado completamente a lo que amas. Así que, estan listos guerreros? Hola amigos, creo que todos han visto las tomas donde el pequeño Khabib esta peleando contra un oso. En esta región de Rusia, amigos, llamada Dagestan, hay muchísimos luchadores, la lucha es parte de su cultura. También en estos días han salido los videos en cuales Khabib va nadando contra el corriente en un rio helado. Este tipo de entrenamiento amigos te fortalece no solamente físicamente, sino también es una tremenda preparación mental. Bueno, pero aparte de estas hazañas heroicas, tiene su propia filosofía de entrenamiento de cual hablaremos ahora. Khabib Nurmagomedov, amigos, es un adherente de balance. Como cualquier atleta de nivel internacional, Khabib entrena regularmente. En su programa están presentes los entrenamientos de fuerza y también de circuitos, cardio obligatorio y trabajo con los rangos de peso diferentes. Según Khabib, la mejor resistencia se consigue a través de correr con aceleraciones. También este tipo de entrenamiento ayuda a bajar de peso antes de la pelea y también debe ayudar a cualquier bajar de peso en general. Vale la pena decir que Khabib entrena desde pequeño, y más, corría mucho por el terreno montañoso. Gracias a los entrenamientos de cardio en el aire puro y fresco de las montañas, se puede entrenar bien el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Sin embargo, corriendo en el terreno montañoso lleva a un cansancio rápido y la acumulación de ácido láctico en los músculos. Así que el recomienda correr menudo pero poco, o solamente a veces pero el tiempo extenso. Últimamente el entrena en Estados Unidos en American Kickboxing Academy. Lograba complicar sus entrenamientos de carrera usando las pesas adicionales para los brazos y las piernas, o un chaleco de peso. Esto hace el cuerpo trabajar en las máximas revoluciones, que lleva a unos resultados excelentes en el sentido de entrenamiento de todo el cuerpo. Y bueno, el hecho que esta en una excelente forma, podían ver por si mismo en sus peleas. Ahora hablaremos de las cosas interesantes de sus entrenamientos y después les contaré su rutina para la semana. Habib no hace los ejercicios de abdomen con el peso adicional, prefiere los ejercicios con el peso corporal. Por ejemplo, haciendo levantamiento de las piernas a la barra, palancas y todo este tipo de ejercicios. El peleador prácticamente no hace los ejercicios clásicos de fitness y bodybuilding, ya que estos ejercicios requieren un algoritmo definido de acción, por así decirlo. En una pelea tu bíceps enorme no te ayudará realmente en nada, así que la filosofía de entrenamiento es diferente. Y ahora viene una parte de su filosofía interesante. No entrenar hasta el fallo. Cada peleador profesional sabe cómo entrenar hasta el fallo, superando los límites de su cuerpo. Él siempre habla de la importancia de la disciplina y de la necesidad de terminar lo que has empezado. Él siempre dice, no puedes rendirte y mostrar el miedo ni a ti mismo ni a tu oponente. Pero a la vez, él no es un gran fan de los entrenamientos hasta el último, hasta el fallo, porque este tipo de entreno te puede perjudicar. Después de cada entrenamiento o de cada pelea, es necesario recuperarse muy bien. Es mejor descansar y regresar al entrenamiento más fuerte que eras antes. Entonces la rutina que pude encontrar en las fuentes rusas es la siguiente amigos. Es la rutina que el hizo en la última semana antes de su última pelea. El lunes en la mañana, los sparrings con el oponente, trabajo con el saco y en la noche correr, sprints, estiramiento. De hecho hablando de carrera, Habib con su entrenador han desarrollado su propio sistema de carrera de intervalos. Es la mezcla de cardio clásico, sprint y los entrenamientos de intervalos. Este tipo de entrenamiento toma de una a dos horas en el promedio. El martes amigos, lucha libre en la mañana y boxeo por la noche. El miércoles en la mañana los sparrings, trabajo con el saco y grappling. En la noche es un entrenamiento de crossfit. El jueves jiu-jitsu en la mañana y en la noche lo mismo que fue el lunes por la noche, correr, sprints, estiramiento. El viernes amigos, en la mañana los sparrings, trabajo con el saco, lucha y en la noche crossfit y boxeo. Como vemos amigos, tiene dos entrenamientos de crossfit en la semana, en cuales hace los movimientos funcionales y de fuerza. El sábado 8 sparrings en la mañana y la práctica de terminar el oponente. En la noche correr de nuevo. Y el domingo es un día ligero de descanso con una sauna y un poco de correr. Como podemos ver amigos, lo entrena prácticamente todos los días, pero estos entrenos no lo desgastan y no desgasten su sistema nervioso al máximo. Esto le permite entrenar mas seguido y avanzar mas. De hecho, es una filosofia y manera de entrenar parecida al que hablamos en el video sobre como entrena Cristiano Ronaldo. El entrena muy seguido, porque entrena de una manera muy inteligente. Espero que les gusto el video amigos, no olviden de chequear como entrena Cristiano Ronaldo, Bruce Lee, Jason Statham y todos los demás. Y tambien no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.